Hola mis amigos, soy Ekaterina, la chica rusa, y bienvenidos a nuestro canal. Y si eres nuevo, no olvides suscribirse y activar la icona de la campanita para no perder nuevos vídeos. Hoy les contaré hechos sensuales sobre cinco de nuestros gobernantes de diferentes épocas, que además de sus acciones, son recordados en Rusia por sus lesiones físicas. Si los gobernantes rusos estaban enfermos o sufrían patologías congénitas, la información sobre esto, por regla general, se dosificaba cuidada su mente y se ocultaba por razones de seguridad. ¿Por qué los enemigos internos y externos podrían aprovechar dicha información? Además, el pueblo ruso siempre percibió la enfermedad del monarca y los miembros de su familia como una mala señal. Y solo uno de los primeros grandes príncipes de Moscou, Kierasiego, no pudo ocultar su discapacidad física. Y así comencemos desde el pasado. Número 1 Vasily Oscuro Era ceguera Vasily Vaseevich fue el primer príncipe en ascender el trono principesco en Moscou en el año 1425. En su tiempo llegó una feroz guerra interna en la que Vasily fue cegado. Este método de venganza o neutralización de un poderoso príncipe era común en aquellos días. No es como matar, sino es un shock terrible psicológico y quedar discapacitado. Entre los Rurikovic hay casos cuando los príncipes mataron otros príncipes, sus parientes de diversos grados de alcance. Pero Dmitrii Shemiaka no se atrevió a matar a Vasily. Mosaesky lo disudió temiendo la indignación de todos los príncipes rusos. Shemiaka decidió no cegar a Vasily de inmediato, pensó durante dos días. Luego organizó algo así como un juicio público de Vasily, en presencia de representantes de todas las fincas de Moscou. Vasily fue cegado la noche del 16 al 17 de febrero del año 1446. Hay detalles de esta pesadilla en los libros. Dmitrii Shemiaka le dijo a su gente que se pusiera manos a la obra. Fueron a la habitación donde estaba el príncipe Vasily. Lo atacaron, lo tiraron al suelo y aplastaron en el tablero. El verdugo siguió al príncipe con un cuchillo y le hirió gravemente a la cara. Habiendo hecho su trabajo, los verdugos se fueron, dejando a Vasily inconsciente. Shemiaka se convirtió en un príncipe de Moscú y Vasily fue exiliado. Sin embargo, se le permitió llevar a su esposa con él. Posteriormente, sin embargo, Vasily se animó y logró recuperar el trono de Moscú, destruyendo todos sus enemigos. Mató a Dmitrii Shemiaka sabondando a su cocinero a través de la gente. Pusó veneno en el pollo servido para Dmitrii Shemiaka. Shemiaka murió en 12 días. Hasta el final de su vida, Vasily llevaba una venda negra, que cubría la parte superior de la cara sin ojo. Número 2. Pedro Grande. Hay una hipotesis que tenía el síndrome de Marfan. Conocemos el crecimiento de Pedro el Grande, 203 centímetros. Sus dos padres eran personas un poco más altas que la altura promedio, 160 o 165 centímetros en esa época. Y la extraordinaria delgadeza y altura de Piotr Alexievich atrajo la atención de quienes lo rodeaban desde su juventud. Con su crecimiento no tuvo una construcción heroica. Tenía el tamaño de pies 39. Y los caftanes conservados de Piotr sorprenden a todos con su pequeño tamaño. Ninguno de los retratos de Pedro Grande refleja su apariencia real y su figura desproporcionada. Brazos y piernas excesivamente largas. Una cabeza pequeña en relación con el cuerpo. También se sabe que Piotr sufrió calambres y muecas, que lo atraparon en momentos de ira y hubo muchos de esos momentos. Describieron como Piotr, cuando regresó a Moscú después de la victoria cerca de Poltava, casi cortó con un sable un soldado, causando su ira por una marcha inadecuada. Se puede suponer que Piotr Alexievich nació y vivió con el síndrome de Marfan. Una enfermedad genética rara, que se manifiesta en un alto crecimiento, delgadeza dolorosa y movilidad general. Se sabe que Piotr Alexievich apenas podría quedarse quieto. Le gustaba estar constantemente ocupado y caminar muy rápido. Los síntomas del síndrome de Marfan incluyen deformidad de la columna y el tórax. Según las descripciones, Piotr fue como un poco jorobado toda su vida y mantuvo la cabeza inclinada, en cuanto los caftanes de Piotr estaban claramente cocidos para una persona con una figura no estándar. Las personas con síndrome de Marfan casi siempre están excedidas, extasiadas o irritadas debido al aumento de los niveles de adrenalina en la sangre, que es producido en exceso por sus glándalos suprarrenales. La infantigable energía de Piotr el Grande, y que a menudo alcanza su ira, ya se han convertido en leyendas. El síndrome de Marfan también se asocia con una mayor inteligencia. Nicolo Paganini y Abraham Lincoln supuestamente tenían este síndrome. Repito que el síndrome de Marfan de Piotr Grande es solo una hipótesis. Sin embargo, según los datos anteriores, sabemos que su cuerpo era claramente desproporcionado. Es decir, Piotr tenía defectos físicos. Número 3. Alejandro I. Era soldera. Un gran duque Alejandro Pavlovich era nieto de Ekaterina la Grande, quien planeó un futuro brillante para él. Casi inmediatamente después de su nacimiento, Ekaterina le quitó de su madre María Fiódorovna y le creció en su corte. Incluso el nombre del niño no fue dado por sus padres, sino por abuela. Se sabe que el esposo de Ekaterina, quien fue asesinado en el año 1762, Piotr Fiódorovic, incluso en su edad adulta, tenía miedo a los disparos de caniones. Su miedo de la infancia fue objeto de bromas y burlas de toda la corte. Quizás es por eso que la emperatriz trató de acostumbrar a su nieto Alexander a disparos de canión. Y según los historiadores, debido al ruido constante de las armas de los ejercicios, le quedó sordo el oído izquierdo. En el año 1794, el educador del príncipe se notó que su alumno era sordo, pero se negó reconocerlo y tratarlo. Por desgracia, si las armas fueran la causa de la sordera de Alexander, su tiempo no podría dañarse, lo que por razones obvias no puede tratarse médicamente. Al hablar con la gente, Alexander Pavlovich, que estaba literalmente por encima de la altura promedia, 178 centímetros, inclinó la cabeza y se volvió así interlocutor con su lado derecho. Desde su juventud estaba muy avergonzado por su falta y habló en voz muy baja. El joven temía que se pudiera atribuir una voz fuerte a su sordera. Además, Alejandro tenía una vista muy pobre, lo que solo le agregaba problemas de comunicación. La madre de Alejandro María Fiódrovna fue una de las mejores filantropas de Rusia. En particular, financió apertura de Escuela de Sordos y Mudos de San Petersburgo, la primera institución especializada en Rusia para los niños sordos. Número 4, Iosif Stalin, con sindactilía y atrofía muscular. Iosif Stalin tenía algo que ocultar, tenía un defecto genéctico congenito a sindactilía. El segundo y el tercer dedo de su pierna izquierda estaban fusionados. Sin embargo, Stalin aparentemente también tenía poliartrisis remotoide, una enfermedad articular autoinmune que es difícil de tratar y se acompaña de inflamación que conduce a la deformanidad. Por lo tanto, como dicen, llevaba botas de óleo, que fueron cocidas especialmente para él, con cuero suave y eran tan cómodas que no se las quitó. A la edad de 5 años, Stalin sufría de viruela, y su rostro estaba cubierto de rastros de esta enfermedad, que fueron cuidadosamente retocados en todas las fotos del líder. Engañaron la historia de Stalin, de que cuando estaba exiliado en Siberia, los comprensiones de ahí lo llamaban Oshka Koryavy, debido a la viruela y que también Stalin tenía una mano seca. A la edad de 6 años, cuando cruzaba la calle, fue golpeado por un equipo ecuestra, un faetón. Stalin recibió heridas en el brazo y la cabeza. Como resultado de esto, su mano izquierda era la mitad de débil que la derecha, y no se extendía hasta el final. Con la edad también comenzó a sentir un dolor constante en los dedos. Los médicos de Kremlin caracterizaban su enfermedad de la siguiente manera. Atrofía de las articulaciones de hombro y el codo de la mano izquierda debido a un hematoma a la edad de 6 años, seguido su operación en el área de articulación del codo. Sin embargo, en varias fotos vemos que Stalin era dueño de su mano izquierda, incluso podía mantener a un niño. Por otro lado, cuando caminaba, a menudo permanecía inmóvil, presionada contra el cuerpo en un estado doblado. Debido al hecho de que la mano no estaba completamente extendida, parecía que era más corta que la derecha. Y número 5. Boris Yeltsin La ausencia de dos dedos en la mano Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación de Rusia. Él perdió dos dedos en su mano izquierda cuando era niño, como él mismo dijo que sucedió durante la guerra. En el momento de comienzo de Gran Guerra Patria, Yeltsin tenía 10 años. Todos los chicos querían ir por el frente, pero no se les permitía. Fizcaban pistolas e incluso un cañón. Chicos decidieron encontrar granadas y desarmarlas para estudiar y encontrar lo que hay dentro. Yeltsin se comprometió a penetrar en la iglesia. Había un almacén militar. Por la noche trepé a través de tres tiras de alambre de púas. Y mientras el sentíelo estaba al otro lado, aceré a través de la regía de la ventana. Entré, tomé dos granadas RGD-33 con fusibles y afortunadamente salí a salvo. Dejaron 60 kilómetros hacia el bosque y decidieron desmontar las granadas. Sin embargo, Yeltsin superó conversar a los chicos de que se retiraron por el 100 metros, arrodillando o martillando una granada tendida sobre una piedra. Pero el fusible no se quitó porque no sabía. La explosión y sin dedos. Cuando llegó a su vida, perdió el conocimiento varias veces. En el hospital bajo el recibo de su padre porque comenzó la gangrena, realizaron una operación y le cortaron dos dedos. Luego operació en la escuela con una mano blanca bendada. Debido a la perdida de dedos, Boris Nikolaevich no sirvió en el ejército. El presidente estaba avergonzado por su multilación. No mostró su mano izquierda en las fotografías. El artista Vladimir Sokovnin, quien pintó el retrato de Yeltsin, dijo durante esta entrevista que el presidente se negó a posar, que el retrato tenía que ser tomado de fotografías. Y por posar, el artista invitó a su amigo, físicamente similar a Yeltsin. Otra tarea consiste en elegir una postura natural para el presidente. Y Sokovnin recordó que el presidente oculta ocubre instintivamente su mano izquierda, tal como se muestra en el retrato. El propio Boris Yeltsin haberse representado en una pose así estaba muy satisfecho. Existe una teoría de los gemelos de Yeltsin, que supuestamente el verdadero Yeltsin murió en el año 1996, el día 26 de junio después del quinto ataque cardíaco, o en la caída durante una quirúrgía cardíaca. Como evidencia de esta teoría, se hacen enlances al retrato fotográfico oficial de Yeltsin, donde se lo presenta con los dedos en la mano. Se alega que después de esto, al doble de Yeltsin los dedos fueron apuntados. Además, que la forma de las orejas del supuesto doble no coincidía con el Yeltsin original. Aquí hay una historia sobre las dolencias que tenían nuestros grandes gobernantes. Y por supuesto, todo esto ya ha sido escrito en la historia de nuestro país. Después de todo, cualquier defecto físico de tales personas públicas no puede permanecer invisible. Y amigos, espero que hayan disfrutado de ver este vídeo. Y ahora ustedes saben más datos interesantes y curiosos sobre mi país Rusia. Y muchas gracias por ver este vídeo. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like y hasta la próxima!